La capital michoacana ha registrado un aumento de afluencia turística, esto reflejado en un aumento en la ocupación hotelera de un 14% respecto a 2015, lo que significa un mejoramiento de la percepción de la ciudad al exterior, reveló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, Luis Miguel Rodríguez Terrejón. Telma Aquicarrieta, secretaria de Turismo de Morelia, destacó la importante afluencia turística que tuvo la capital ante el arribo de miles de viajeros, por lo que se espera una importante derrama económica. Aquicarrieta destacó la importancia de la recuperación de la imagen de la ciudad de Morelia, principalmente en cuestiones de seguridad. Asimismo, Víctor Baez Ceja, Edil de Pátzcuaro, señaló que dicha ciudad ha repuntado hasta un 14% en habitaciones ocupadas, esto gracias a las actividades culturales que se han desplegado en el centro histórico de la ciudad lacustre, como el Cantoya Fest. Las autoridades de ambos municipios michoacanos destacaron una recuperación en la confianza y la estabilidad de seguridad e infraestructura para recibir a los turistas y visitantes. Con imagen de Eduardo Lonzo, Arturo Molina, Noti Video.